Vale, pues hoy continuamos sacando armas de Damasco, hoy le toca a la Jack 12 Ya sabéis, si queréis que sigamos sacando armitas de Damasco Quiero que este vídeo consiga 2000 likes porque ya nos quedan, pues, únicamente 6 armas Para tener todas las armas de Modern Warfare de Damasco, absolutamente todas las armas Así que hoy le toca a la Jack, como siempre, rachitas de 3, sin accesorios Sin aplove, sin aplove, muchas gracias señorita Pelamia Y está con ese tier 1, 6 mesazos, bienvenida de vuelta Y nada, pues vamos a sacar esto, será la última escopeta de Damasco Si queréis que sigamos dándole caña a tope al Modern Warfare, ya sabéis, buen like Dame una suscripción ahí fresquita al canal y vamos a darle caña a la Jack 12 Sin accesorios, agachado, desde la cadera, a bocajarro, ya está, lo de siempre Vamos al lío, pero eso sí, eso sí, vamos a ponerle... ¿Le ponemos algún camuflaje? A ponerle este, por ejemplo Debería poner también el contador del tiempo que tardamos en sacarlo No lo tengo instalado en el programa, pero vamos, que he descargado un XE y ponerlo, ya está Lo malo de la Jack, no sé cómo será aquí en el Modern Warfare, pero es que en Warzone recuerdo que es que era muy lenta Como que tenía una movilidad súper, súper lenta, el arma pesaba mucho e ibas lentísimo No sé aquí qué tal será Bueno, no está mal No está mal, no está mal, yo qué sé, yo creo que se puede... Se puede usar Yo qué sé Sí que no vas, pues como con un cuchillo Esto era automático, por cierto, y estoy dándole todo el rato al R2 Sí, es automático Esto es como la A-12, claro, la A-12 del Modern Warfare 2 Claro, claro Lo malo de esto es la velocidad que tiene el sprint a disparar Le cuesta más Pon, 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 pon ¡Eh, no, que tengo la pulsación contextual de pito! Y los abocajarros También sería bueno intentar ir sacando abocajarros Si conseguimos acercarnos a la gente ¿Los he hecho? Pues como la otra vez Nos ponemos la posta y... Y ya está O bueno, si te quedas ahí quieto Me sirve También kills agachado Que es que las kills agachado Con la escopeta se movía un poco Si estás justo deslizándote con la escopeta no termina de contar A ver, tienes que estar Quieto Eh, yo estoy un poco jodido aquí, ¿verdad? Si estás deslizándote se bugea Tienes que estar justo así Toma, campeón OLE OLE MU bien MU BIEN Joder, es que tengo la sensibilidad de culo Para hacer estas vainas Para el sniper no tengo la sensibilidad Muy allá Hacemos un V-TOL Bien fresquito, los compañeros no lo ven Está el tío tirado en el punto y no lo ven, en serio La clave es esa, no deslizarse Porque si te deslizas Es que ese bugue no cuenta Al menos con las escopetas Con los ofusiles yo recuerdo que no Con los ofusiles no pasaba eso Eso por ahí, tranquilamente Vale, genial Escena del crimen Toma, un V-TOL fresquito Lo mismo, lo mismo lo mato con las escopetas de ahí No va mal sin accesorios la jack Claro, en el momento en el que pongamos Cargadores ampliados, XD En el momento de ponerle Cargadores ampliados, XD ¿Qué hace, corriendo para la pared? Humito, tranquilamente Hola amigo, ¿qué pasa? Perfecto ¿Qué dice mi colega Rodolfo? Verde digital No sé de qué es Si desde la cadera, si agachado Si haciendo un backflip inverso Pero es el último de Argo Porque en cada categoría cambian Generalmente suele ser agachado Pero lo mismo aquí es distinto Me mata de Wallva el cabrón Toma, va muy bien Estamos muy bien No sé de quién me está matando Había un artillado aliado ¡Nove! Vale, encima Headshot Rosa neón Rosa melano Ah, me lo ha robado 50 kilos sin accesorios Muy bien Hemos sacado el digital Que es desde la cadera Nos faltan todavía Bastante agachados A bocajarros Headshots Solo accesorios Para luego Dobles bajas Voy a poner el tigre rojo Facilito, ya está Agachado y headshot Hay que intentar sacar Te veo un poco callado Estoy buscando partida Tampoco puedo comentar mucho Vamos a ver si puede buscar partida Buscando partida Con pin de menor de 19 Ya que equipada Yo qué sé En plan de Estoy buscando partida Dominio, cargamento Sí, 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 sí Por favor Tacho, cerveza ¿Pero qué es esta partida? Toma, he hecho He hecho agachado Me sirve He hecho agachado Me sirve ¿Se van a quedar al fondo Sin moverse? Maño no se da ni cuenta Dale A bocajarros también Perfecto Muy bien, eh Muy bien la Jack Toma, abogarro Y no me ha dado he hecho Porque no ha querido la vida Vamos Sin accesorios Es que es una locura De kills, eh Me sirve Me sirve Vale Muy bien Pionero 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 Toma Y la ha agachado Y de coña, ¿verdad? La verdad es que Complicado Pensaba que tenía la jeringa Le he dado el L1 Y ha tirado ahí un humillo Está bien el humillo Para rotar Más kills agachado Let's go Tiene que dar pocas Ya sin accesorios Me sorprende que no haya Popeado el hemofílico Me sorprende mucho La verdad Te manejé Te manejé Que todo el mundo lo prenda Te manejé Ya está la cuenta Te manejé El te manejé Manejá el te Ete Manejé Coño, que hostia Le han pegado a este Porecito No, que no van a tener Ni que incinerarte Vamos el manejé ¿Qué manejó? ¿Qué bacanería? Quiero enganchar esto aquí Tengo miedo de moverme Ay, 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 que me muero Ay, 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 que me muero ¿Qué me voy a morir? ¡No! ¡Vamos! Había que campeársela, eh Había que campeársela Había que campeársela Para sacar El guapo avanzado Ah, quedan solo ya 5 puntos Que F ¡Eh, mané! Ya lo estaba diciendo yo Es raro que no nos haya dado El mo... Fílico Reptil Vale, nos quedan unas cuantas kills Más sin accesorios Justo después de recargar Dobles bajas Con todos los accesorios Ahora los ponemos Muy bien los headshots ¡Eh! Hecho Vamos ahí ¡Ay! ¡Vamos al culebra! Vale, le podemos poner ya accesorios ¿Y qué le pongo yo a la Jack? Vale, kills poco después de recargar Vamos a ponerle láser táctico Vamos a ponerle presti Vamos a ponerle... Buah, 32 balas Va a ir esto más lento que el copón A ver qué tal esta vaina así 20 balas No veas esto ahora Eso sí, más lento que... Que la vida Vale, hay que recargar Hay que pegar un par de balitas Recargamos Intentar sacar ese... Ese camuflaje Madre mía Como se escuchan todas las escopetas Ahí también Pa, 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 pa Pa, pa, pa Perfecto Vale ¡El follaje! ¿Ese de aquí? Vale, perfecto ¡Cebra rosa! Toma, guafi Toma, guafi Un humito Un humito Vale, recargamos ¡Eh! 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 ¡No me ha jugado, tío! Justo me estaba marchando ¡Fantástico! ¡No tiene que faltar ya! ¡Qué chos o qué! Porque kills poco después de recargar Creo que está ya Kills con todos los accesorios Rachas de 3 Y matar a enemigos O sea, en resumen O jugar normal Un par de partidas Y ya está Yo con saber que ya tenemos Las kills agachadas Yo ya puedo jugar normal Que era lo más Lo más coñazo Tengo que quedarme quieto ahí ¡Un humito! ¡Un humito! ¡Un humito de 3! ¡Bordes afilados! ¡No, muete, muñeco! ¡No! ¡Vale! ¡Eh! A ver, rachito de 3 Ya lo tenemos Pues... Kills normales Matar normal Y ya está ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡No me hago humillada! ¡Bom, bom, bom! Ese, cállate A la gente Dios, qué hostias Quita, quita, quita No El cuarto lo teníamos Qué pesadilla la gente Al fondo sin moverse, tío, chicos Tira para adelante, que es un Call of Duty 50 kills ¿Me dará tiempo en esta partida? No sé yo Pap, pap, pap Vamos a ver No le llega Porque está muleo Vamos a ver Toma 57 ¿Eran 60 kills que me faltaba o más? Qué pesado Todo sin moverse al fondo ¿Tormenta de arena? ¿Es oro? No es oro No es oro Me falta algo más No sé si hay alguna bocajarro Algún headshot ¿O qué es lo que me falta? ¿What? Qué cojones Estaba rascándome Estaba rascándome Y el muñeco se ha movido solo ¿Sabes? Pero sin tocar el joystick de moverme ¿O nos falta Kills con todos los accesorios? Yo creo que puede que esté ya de oro Es que no sé qué me falta Ahí está Vamos ahí La Jack 12 de oro Yo sabía, digo yo O sea, me sorprende mucho Que... Que no haya popeado Digo, ¿qué me puede faltar? Si me quedaban 60 kills Con todos los accesorios Que era el tormenta de arena Los headshot me quedaban uno Digo, yo creo que esto se huele a chorizada De verdad, por favor Mother Warfare Deja de robarme En todos los vídeos igual Arma que me desbloqueo O camuflaje que me desbloqueo Siempre me roba, tío Basta ya Estoy indignado Bueno, pues Jack 12 De Damasco Nos quedan solo Un par de ligeras Y tendríamos Todas las armas principales De Damasco Y ya pues nos quedarían Un par de secundarias O sea que Bastante fino Bastante guay Un buen like Una buena suscripción ahí Fresquita Ya sacaremos La siguiente será La Holger La Holger Será la siguiente arma Que saquemos De Damasco Nice Tira lua uve Para saber Donde están ellos Yo te campearé Mi arma dispararé Después de estar noqueado Todo yo te lo tearé Al gulag te mandaré Sin clase te dejaré En el warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien Iremos a... Tienes que jugaré